¡Qué lindo tenerte, Gloria! ¡Ay, feliz de estar aquí! ¡Qué bueno! Te he visto tanto... Nunca voy a decir de chiquito, porque somos casi la misma generación. No, pero te he visto mucho, mucho en las novelas participando. Eres de esas actrices a todo terreno. Me encanta tenerte, de verdad, ¿eh? De todo has hecho. De todo. De todo es todo. Todo, todo. Todo es todo, de verdad. Oye, pero ya te voy diciendo que si de los ochentas ya me van a saber la edad. ¡No! El público, ¿qué onda? Tenías... ¿Qué tenías? ¿Una nena de 16, 18, 20 años? ¿Qué tú tenías? Nada. ¿Tenías una nenita? Yo no tengo nenas. No, pero cuando estabas acá en Cachún, Cachún, Rarra. No, no tenía. No, pero tú eras una nena. ¡Hello! ¡Gloria! ¡Tú eras una nena! Con tu acento no te entendí. Ahora te he hecho la culpa. Todo viene por el nacimiento. Oye, pero eras una chava muy pequeña. Eras una chava de 18 años. Sí, sí te entiendo. ¡Era yo una chava! ¿Y cómo hiciste con la prepa? No, y me valió gorro, pues que me no importa. Pues no. Dije, ¿para qué estudio si puedo ser actriz? Me encantó la frase, me valió gorro. ¿Cuánto hay de me valió gorro para hacer una carrera? Porque hay gente que tiene todo bajo control, calcula todo. Se me hace como que en un momento dijiste, más, sí, esto es lo mío, no estudio nada. ¿Y te metiste en lo histriónico? Sí, de verdad. Odiaba la escuela, me chocaba ir. Entonces dije, mejor la prepa Cachún. Esa está muy divertida. Tienes un ángel especial porque te hemos visto en tantas novelas. Te vuelven a llamar. ¿A qué atribuyes ese valor agregado sin pecar de modesta? ¿Por qué crees que te llaman siempre? Pues yo creo que tengo algo de como que soy naturalona. ¡Naturalona! El cuerpo, la cara y la actuación. Pero sobre todo mi manera de ser así cotorreando. O sea, como que les gusta como soy yo en la vida real. Sigue vigente, porque ahora estás trabajando. Sí, bendito sea. Bueno, ya no sé qué tanto quiero trabajar. No. Te iba a preguntar, ¿podrías dejar de trabajar mañana y ya tienes bastante dinero como para vivir sin trabajar? No, del dinero no hablemos. No. Porque no hay. Es que yo quiero saber si en esta industria, a qué edad me puedo jubilar y vivir de lo que hice, ¿no? Mejor ya júbílate. Sí. No vas a tener dinero de todas formas. No, de verdad. No, pero luego el estrés, porque se manejan altos niveles de estrés en la profesión. Sí, pues los llamados muy largos. Por ejemplo, en Las Feas. Sí. Todas nos... Estuvimos año, dos meses, en el mismo camerino, cuatro y cuatro, del cuartel de Las Feas, sin descansar ni siquiera los domingos. En un camarín. Acá estamos viendo imágenes, ¿no es cierto? Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí que locas estamos. Claro. Ya eso fue hace 12 años. Y este, como no nos dejaban descansar, nos iban los... La familia nos iba a visitar a... Pues que eran presas. Como si... Sí, sí, sí. Les decíamos las crujías a los camerinos. ¿Por qué? Porque parecían como de cárcel, chiquitititas. Y este, ya hay metidas cuatro y ya nos íbamos a matar. Y la convivencia, ¿no? Pues como Big Brother, ¿as de cuenta? Ya nos odiábamos unas con otras. Con no, 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 no. Sí, eso te iba a preguntar, porque debe ser difícil. Y una medio se nos encueraba y la chicha aquí. Si te hablo en argentino, me dice que me quede calmado. Me quedo así como... Sí, sí, sí. Te quiero preguntar. Yo sé que los gringos, por ejemplo, yo he entrevistado a gente de la industria de Hollywood. Te dicen a la gente, no le pregunten nada de su vida personal. Entonces, a veces, transitamos por los rieles de lo aburrido, porque hay que hablar solo de la película. Me voy a tomar una licencia a la Chapoy, acá, y te voy a preguntar ¿qué tal en estos años la vida sentimental de Gloria Izaguirre? Ay, pues muy bien. ¿Sí? Muy bien, muy bien. No soy para presumirles. ¿Sí? Sí, pues justo ahí saliendo en la FEA, conocí al que ahora es mi marido. Ajá. ¿Y cómo hacía para entrar ahí en el camerino? No, no entraba. Cuando salía. Les tapaba yo las chichis a las otras y entraba mi marido. Ajá, sí. Y en esas épocas, fíjate, con todo y la chichona me delito a mí. Sí, claro. Gran mérito. Bueno, dicen que, por ejemplo, en el caso de los varones, personalidad mata galán, siempre. O sea que la personalidad, el buen humor, siempre termina enamorando más que la carita linda. Eso dicen. En las mujeres pasa algo similar, aunque no nos crean. Aunque dicen, no, ella tiene más, ella va a ganar más muchachos porque es más bonita. Los tipos se terminan quedando siempre con la más simpática, la más entradora. Me estás diciendo fea. No. No. En tu... No. No, no, no. En tu caso, en tu caso, dijiste, habiendo tantas, me eligió a mí. En tu caso, se dan las dos cosas, que eres bella y además simpática. Eso quería decir, las otras deselebradas, las otras deselebradas solo tenían cosas recauchutadas. En cambio, esta era naturalita. Eso. Mira que bien la remé, ¿eh? Cerró con broche de oro. Cuéntame, ¿qué estás haciendo ahora? Ahora, disfrutando a mi marido, que aparte es guapo y divertido, dice, mira María, no le eches tantas porras al marido, no vaya a ser que se les antoje por ahí. Sí, es verdad. Dicen que los cómicos, quienes tenemos un histrionismo, bueno, me acabo de subir al carro, pero quienes tenemos algo de histrionismo, somos personas taciturnas en lo personal, en lo privado, somos calladas. ¿Te pasa eso? ¿No? ¿No para nunca? No, no paro. No paro. ¿Me estás diciendo que soy el único loco? ¿Tú eres bipolar? ¿Eh? ¡No, no soy bipolar! ¡No, soy bipolar! No, pero estás así todo el tiempo. Sí, sí, ves que la bipolaridad tiene dos, la depresión y la euforia. Yo vivo en la euforia. ¿Siempre? ¿Todo el tiempo? Casi siempre. O sea que eres un... Casi siempre. Haces un... Llegas al funeral y haces un despadre. ¿No es cierto? Porque se empieza a reír. Se murió, se murió, se murió. Es mi familia política, el loco Valdez, es mi suegro, mi abuelo suegro. Es el de don Manuel. No sabía. Y mi marido es nieto del loco y siempre anda en las giras con él y en las temporadas de teatro. O sea, ¿que de alguna forma linkeás con Verónica Castro? No. Bueno, sí. Cristian, Cristian sería mi tío. Cristian sería tu tío. Sería mi tío menor que yo. Mirá vos, mirá Cristian Castro. Pero realmente, el abuelo es el que... Entonces, me gusta mucho mi familia política. Ah, ya me acordé de lo que te iba a decir. Pero yo seguí hablando, dije que no se me note lo perdida. En los velorios, los Valdez, son unas verbenas, ¿no sabes qué velorios de la familia Valdez? Invítame a uno, invítame a uno. Sí, te voy a invitar. Saca y lleva su botella. Sí, cuando celebren un velorio, invítame. Sí, claro. Me gusta mucho ir. Claro, me imagino, me imagino. Están padrísimos. Señoras y señores, esta mujer no está bien, pero es talentosa, es única. No saben, gracias por estar, de verdad, me divertí mucho. Ojalá que vuelvas pronto al programa y le va a encantar a todo México verte otra vez. Te encantó. Señoras y señores, Gloria Isaguirre. ojalá que vuelvas la